...del año 2015 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglish Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González de Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión que ustedes han recibido. Refería a la sesión del 30 de abril del año 2015. No sé si hay alguna observación. Señor Sousa, ha levantado la mano, tiene una observación. Adelante con la misma. Sí. Buenas tardes a todos. El día, en la sección C, en la parte de orden del día, en el tercer párrafo en donde intervengo y me refiero a la adenda, se menciona acá que yo dije el Ministerio del Interior y en todo momento se ha hablado del Ministerio de Vivienda. En el video se puede corroborar que yo me referí claramente al Ministerio de Vivienda y no al Ministerio del Interior. Por lo tanto, creo que es un error de transcripción y me gustaría que sea subsanado. Gracias. Con toda certeza va a ser subsanado, porque si es un error de transcripción que va a ser verificado por la señorita Secretaria General, se subsanará. Esa es la idea de esta estación. El señor Martín Bustamante. Gracias, señor alcalde. De la misma manera, para anotar acá en mi intervención al final, dice que estuvo el señor José Graña de la Municipalidad de Lima y el señor José Graña es de Graña y Montero. Nada más, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. En la misma línea, eso se tiene que corregir, porque yo recuerdo también que se hizo alusión a que era de la empresa mencionada. Y además, hay que verificarlo en todo caso en el audio y se va a ver que es así. Bien, ¿alguna otra observación de algún miembro del Consejo con relación al acta que estamos analizando? Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar con las correcciones solicitadas, sigan a expresar la señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es el oficio número 175-2015, remitido por la señora Patricia Balbuena Palacios, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, de mi mayor consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo felicitarlo por la promulgación de la ordenanza mejorada que prohíbe el racismo y toda forma de discriminación en la jurisdicción del Distrito de Miraflores. Quisiera destacar la importancia de esta ordenanza por la incorporación de elementos indispensables para la efectiva prevención y sanción frente a actos discriminatorios. Hago referencia a la descripción del procedimiento establecido respecto a las denuncias por prácticas discriminatorias, así como la carga probatoria bajo responsabilidad del denunciado, la colaboración de terceros que ayude a resolver las denuncias planteadas, así como la disposición de la interpretación más favorable para la protección de los derechos de las personas discriminadas en caso hubiese dudas interpretativas o conflicto de normas. Desde el Ministerio de Cultura, estamos seguros que esta norma local contribuye de manera directa en la erradicación del racismo y la discriminación étnico-racial, siendo significativa no sólo para su distrito, sino también para el país. Esperamos que las disposiciones adoptadas sean replicadas por otras municipalidades. Finalmente, le expreso la disposición por parte de este Ministerio para seguir colaborando con usted y su distrito en la afirmación por la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Atentamente, Patricia Balbuena Palacios, Ministerio de Cultura. Solo un brevísimo comentario. Creo que esta es una ordenanza que vale la pena tener muy presente y aquilatarla. Se ha dado un paso importantísimo en cuanto al trabajo que se ha venido realizando aquí en la comuna. Y el reconocimiento con este tipo de cartas creo que es justamente una muestra de que hay terceros que están evaluando y viendo que el trabajo es un trabajo realmente positivo. Sé que los jóvenes van a trabajar temas relacionados con estos temas. Y si en la sección pertinente la regidora joven quiere hacer algún informe sobre el tema, estaremos dispuestos a poderla escuchar también. Muy bien. Muchas gracias, señora Secretaria General. La otra comunicación es la carta remitida por la alcaldesa Virginia Regina Toboso de la Municipalidad de Viña del Mar. Estimado señor alcalde, me refiero a su atenta del 16 de marzo último en la que manifiesta su solidaridad y preocupación por los incendios ocurridos en la vecina comuna de Valparaíso, en zonas limítrofes a Viña del Mar, poniéndose a disposición para brindar el apoyo que pudiéramos necesitar en esas circunstancias. Sobre el particular, vengo a agradecerle sinceramente su noble ofrecimiento, el que corresponde a un auténtico gesto de cortesía y generosidad que se ha visto reforzado sin lugar a dudas por la condición de hermanamiento de nuestras afectivas comunas. Sin otro particular, le saluda muy atentamente Virginia Regina Toboso, alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar. Es todo, señora alcalde. Muy bien. Habiendo terminado la sección de despacho, vamos a la sección de informes y pedidos. No sé si hay algún pedido por escrito realizado. Ninguno, señora alcalde. Ninguno. Entonces pasaremos a los informes. No sé si hay algún informe de algún regidor o regidora. No hay informes. Si no hay informes, procederemos a seguir con lo que es el siguiente punto, que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Capital Humano y Social Alternativo. Al debate. Teniendo debates en mesa, vamos a proceder a votar. Aquí hay un miembro del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta. Síganse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba en donación una unidad vehicular dada de baja cuyo valor asciende a 9.738,98 céntimos que se describe en la resolución de Gerencia, Administración y Finanzas número 250-2014 de fecha 16 de diciembre del mismo año a favor de la Municipalidad Estrital del Ingenio Provincia de Nazca, Departamento de Ica. Al debate. Esto viene con dictamen favorable también, pero sin perjuicio a eso ofrezco el uso de la palabra. No habiendo ningún miembro del Consejo que la haya solicitado, vamos a proceder a votar este proyecto. Aquí hay un miembro del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto. Síganse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, yo voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de estos acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de la exoneración y la ejecución inmediata de los acuerdos tomados, si no se expresa el no en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.